¡Dale ahí! ¡Bobo! Yo tengo todo el flow, me hace el signo, bobo. ¿Quieres que me quede contigo? No, me quedo solo. Te pego la de la enciclopedia, tomo por tomo. ¡Oh! ¿Me vienes a poner cara de malote? Bueno, te voy a enseñar que esquilate en un lingote. Puedo hacerlo guapo, ¿tú qué coño vas a hacer? Yo lo hago hardcore en mi barco, una pata y te vas en bote. Lo tengo dentro de él, soy un hijoputa. El zarro desde el 2007, no hay nivel. ¿Qué coño vas a hacer? Mira, esto para que enciendas, no la cagas. Anda, ¿quién te ha metido en la trampa? ¿Qué amigo te dijo que presentases tu cuerpo aquí? Señálalo y que le folle Madrid. Mira, puedo hacerlo siempre, me quedo siempre a gusto en un rondo. Cojo y me lo marco con solo un combo. ¡Bobo! ¡Dale! Yo socio, no te toco, las manos van al pan. Enciclopedia, pecias, ¿qué pasa? ¿Es mi fan? Te estás estudiando todos mis vídeos en el YouTube. Tu estilo está a ras del suelo, el mío está tocando ya todas las nubes. Mira, ey, te golpeo como Bob Shapp. Después de esta batalla, que alguien vaya a hacerle la autopsia. Mira, ¿cómo lo estoy haciendo? Yo soy un buen MC. Y después de este asesinato, no te ayudará ni el CSI. Yo, mira cómo lo hago, primo. Luego, si quieres, avisa a Gil Grissom. Yo voy a hacerlo bien guapo, pero no puedes contra mí, así que mejor que te apartes, porque yo, cuando rapeo, te hago mis artes marciales. Mira, este cabrón se quiere un buen MC. Se quiere un buen luchador y te enfrentas contra Bruce Lee. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué te estás limpiando? Si quieres un poco de sabo, ¿qué te parece, hermano? Voy a hacerlo bien guapo, como yo, como cualquiera. Mejor que te pides, porque lo estoy haciendo. Es un estilo transfera. Hacerlo como tú, ¿hacerlo como quién? Eres un enano, estás luchando contra Mo Sapiens. ¿Quieres hacerlo como yo o como quién? Voy a dejarte tirado en el suelo. ¿No lo sabes, men? ¿Cuánto quedan cuatro? Te rompo el aparato. Llega aquí rapeando, jodiendo, ¿cuál Velociraptor? ¡Rambo! ¡Drap it! Yo, dale, me toca cuando, Frank Sinaka. Tú das más asco que el diario marca. Este MC no te empata, te va a dejar empatado, te va a dejar tirado, ¿cómo lo hace? No es Semana Santa, pero aquí está llegando el santo. Mira cómo lo hace y te lo rapea. Yo no puedo con tu cara, me está mirando. Llega la odisea. ¿Quieres hacerlo como yo? Mira, lo saco muy estricto y tú te vas a quedar en los huesos. Te parecerás a Paris Hilton. Es increíble cómo me lo saco. Tú me das un micrófono y enseguida en dos momentos te lo destaco. Lo mío es el hardcore. ¿Qué se le va a hacer con este nivel? Si te puedo arrancar dos golpes, también la piel. ¿Qué se le va a hacer si no hago una batalla desde el 2008? Más o menos el tiempo que no te comes un chocho. Es increíble cómo me lo hago, cómo me lo marco. A mí me dan un micrófono y te lo destaco. Es increíble. La gente no sabe lo que pasa. Te estoy follando como Kanye a la Kardashian. No veas cómo lo hago y cómo destaco. Te pareces a Paco, el flaco. No lo puedes hacer mal, no lo puedes hacer bien. Tú quieres estar donde yo, yo, y me leo hasta el top ten. Hacerlo como quieras, me quedan dos. Tú eres la toya que esta suena al altavoz. Yo, 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 toda la mano arriba luche. No hace que he follado mucho con tu novia noche. Mira cómo puedo hacerlo bien de un crochet. No sé qué cojones vas a hacer para Hilton, acabado como él. Ey, mira, me viene con la gorra de los riders. ¡Bum! Mira, un zarro por el aire. Yo, mira, tengo el ingenio. Tú, como mucho, te vas a llevar mi polla y tu colgante de premio. Oh, mira, Francinaca, no es una libreta. Agáchate y te la meto, el colgante hasta te aprieta. Ey, te estoy poniendo en un puto compromiso. Llama Grissom, tengo un zarro tendido en el piso. Ah, mira, mis estructuras son reales. Tú desde el 2008 justo, que no lo vales. No sé qué vas a hacer, miras el zarro. Yo, el Franci, al piezas por un cigarro. A mí me lo hacen gratis. Te encanta cuando lo hago y ni me miras. Sabes que estás perdido como cuando empiezas la rima. Yo puedo hacer que esto te quede muy grande. Después de esto, en vez de batalla, búscate un buen plante. Plante, plante. El que quieras, chico, hazlo grande. Te voy a mandar a tomar por culo y yo lo sé, hombre. Yo, yo. Ruido, Madrid. ¡Tiempo! ¡Jueces! ¡Ruido para Zarro!